Nuestra Señora del Carmen Muy buenos días en este miércoles que celebramos la festividad de los santos arcángeles, Miguel, Gabriel y Rafael, esa fortaleza de Dios, esa medicina de Dios, ese quien como Dios. Los arcángeles son esas beatitudes que están sirviendo a Dios, pues nos encontramos, bueno primero felicitamos a todos los Migueles, Rafaeles, bueno a los de Córdoba los dejamos para el día 24, pero a los demás los felicitamos a todos los Rafaeles y los Gabriel. Y escuchamos este evangelio en el cual pues nos encontramos con el encuentro de Jesús con Natanael y como le dice, has creído porque te he visto debajo de la higuera, pues tienes que ver cosas mayores, esas cosas mayores es lo que nos dice hoy el evangelio. Y veréis a los santos arcángeles sirviendo a este Hijo de Dios bajando y subiendo del cielo porque son esos servidores, servidores de Dios y que al ser servidores pues hacen su función concreta. Así como Gabriel, que es el más conocido en su tarea y en su faceta, pues anunciador, profeta, llevando el mensaje de Dios a los demás, o ese Rafael, esa medicina de Dios, o ese Miguel, pues quien como Dios para podernos acercar hasta este Dios y defendernos de todo un peligro, de todos los males. Pues que nos dejemos guiar también por ellos y lleguemos a tener esa fe para que de verdad se vaya cumpliendo en nosotros esa labor y tarea de misión, de servicio que tienen los santos arcángeles en nosotros aquí en nuestra vida. Buen día en el Señor.